Muy buenas noches y bienvenidos a esta primera sesión de El Consultorio del Bazar de Sabedas. Antes de nada agradecer a todas las personas que nos han enviado sus preguntas. Así que sin más dilación vamos a proceder a contestar. Comenzamos con la primera pregunta que mire, que lindo, vienen desde Argentina y nos pregunta, Dios Argentino Juliano nos dice, quisiera preguntarle al Rey Juan Carlos y me responda, una vez que se haya bajado de la moto por cierto, ¿qué opinan los argentinos? Hola Juliano, la verdad es que me hace muchísima ilusión que me haga esta pregunta. ¿Por qué? Porque yo tengo una relación muy especial con Argentina aunque la gente no lo sepa. Y lo voy a explicar de una manera muy clara y muy sencilla. Ayer en Argentina el Rey es Maradona y aquí soy yo. ¿Y por qué estamos unidos? Muy sencillo. Maradona tiene la mano de Dios y yo le voy dando la mano a todo Dios cuando me lo encuentro por la calle. Así que para mí los argentinos sois una gente maravillosa. No, 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 o sea, no venga usted aquí ahora a donarles la píldora y tal y no les haga tantos halagos porque es que luego, luego viene el partido y nos meten cuatro goles y tal, o sea, no, no sea usted tan diplomático y tal porque es que luego ellos a la mínima nos clavan aquí cuatro goles. Bueno, muchas gracias, no nos desviemos del tema, muchas gracias por la respuesta y vamos a continuar. La siguiente pregunta nos la envía Poli y dice Mi pregunta es sencilla y va dirigida a Apu. ¿Es cierto, señor Nazatapelitán, que fue usted el que introdujo sustancias sopantes a Contador en uno de sus frecysuits mientras hacía el avituallamiento? Sea sincero, por favor. No, 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 señor Poli, eso es rotundamente falso. Qué cabrón, o sea, que fuiste tú, que fuiste tú, cabrón, es que lo sabía, es que lo sabía, que les atiendan los... Que se vendían a bueno, cabrón, que fuiste tú. Que no, 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 señor Torrente, eso es mentira. Pues demuestra algo, coño, que no hay una teoría aquí para la policía, joder. Pero estoy escoltado, chaval. Sí, señor Torrente, mire, durante el mes de julio yo estuve de vacaciones en España. Míreme aquí en los San Fermines. Bueno, bueno, creo que ha quedado suficientemente clara la inocencia de Apple, este entuerto. Continuemos con la ronda de preguntas. La siguiente es de Dani y dice, para Mourinho. Es verdad, señor Mourinho, que los chicles que se come usted, los guardas para cuando sea el clásico, pegarlos en el banquillo blaugrana. Y así cuando el entrenador, Josef Guardiola, se siente en su sitio, se quede pegado. Y así no pueda dar instrucciones a sus jugadores. Un tan poco larga, ¿no? Pero es sencilla. Así que, señor Mourinho, por favor, si usted es tan amable, contéstenos. Sí, simplemente yo quiero decir que no es una mala idea, pero yo siempre tengo mejores ideas que el resto del mundo, por eso soy el número uno. Y sí, tenía pensado hacer algo, pero algo mucho más interesante. Mi idea es infiltrar allí en el Camp Nou a todos los señores, a Zlatan Ibrahimovic y Samuel Eto'o, para que nos ayuden a hacer dos cosas. Una, sería ponerle los aspersores en frente del banquillo. Eso sí, que le lanza en colonia, no quiero yo lanzarle agua. Y la segunda sería, en los videomarcadores, poner esta imagen y esta canción. Hola, don Pepito. Hola, don José. ¿Pasó usted ya por casa? Por su casa ya pasé. Solamente eso, yo estoy convencido de que serán un costumbre de éxito. Adiós, don Pepito. Bueno, y siguiendo con el hilo, aquí tenemos una pregunta para P Guardiola, que nos lanza Cristina. Nos dice, hola P, me encantás tu forma de vestir, tu forma de hablar, cómo atacás con tus jugadores en el campo. Y eso que es del Real Madrid, dice. Pero dice tener una duda asistencial acerca de su persona. ¿Eres gay? Es lo que se comenta por Sáblamey, y creo que Josémi lo comentó hace tiempo en DEC. La verdad, me tienes desesperada, espero tu respuesta. Pues no entiendo por qué ha salido esta información, porque es rotundamente falsa. Y bueno, me gustaría pedirle explicaciones a Josémi. No, 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 espera, no, perdona hijo, es que eso es mentira, yo no he dicho eso. Yo dije, que hombre, que tenías que ponerte los trajes de tu talla, porque te los pones de dos tallas menos, y vas muy ajustadito, y quieras que no, eso puede dar lugar a malentendidos. Eh, sí, no, estoy trabajando en ello. Es que la lavadora de casa no funciona bien. Y claro, se me quedan los trajes igual que el de la comunión. De hecho, le dejé uno a Messi y me dijo que le apretaba del culo un poco. Bueno, y seguimos con la última pregunta, que abonda un poco más en estos temas, que nos la envía el capitán de las sardinas, el gran Mithors, y dicen, quiero preguntarle al muñeco este azul, su pose tratará de Coco, que sí es gay, y que cómo puede saber si él lo es. ¡Hola! Yo no soy güey, yo soy Coco. No, no, creo que no entendió bien la pregunta. Se trata de su orientación, que si es gay, que si... Que si eres baricón, coño, aquí. Joder, todo el mundo preguntando lo mismo. ¡No! Yo soy Coco, y me lo paso muy bien con mi amiga, Coco. Sí, sí, y la otra pregunta era que cómo podría saber si él lo era. Eso déjame la vi, que lo llevo yo despierto una noche, y ya verás cómo se le quitan las dudas. De acuerdo, bueno, muchas gracias a nuestros tertulianos por su tiempo, pues sobre todo a nuestros visitantes por sus preguntas. Está aquí la primera sesión, y les recordamos que ya pueden enviar sus preguntas para la siguiente edición. Preguntas, 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 preguntas.